¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a tener un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy vamos a probar un nuevo hack que nos asegura tener diamantes totalmente gratis Y si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para poder participar en este sorteo es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un like y comentar algo positivo Y ahora sí, sin más que decir, pasemos y veamos si es que realmente funciona este hack Ok, este tipo de videos lo traigo a petición de mis suscriptores Porque yo he visto y he comprobado que hay videos en los que te asegura tener diamantes totalmente gratis Y diamantes infinitos Y pues la verdad, la mayoría de esos videos tienen como maña Así que yo navegando por internet, por YouTube, encontré este hack que nos aseguraba tener estos diamantes Así que vamos a probarlo y veremos si realmente funciona El hack consta de lo siguiente, lo que tenemos que hacer es irnos a lo que es nuestro chat de nuestro clan Y debemos de pegar el siguiente comando Yo se los dejaré acá abajo en la descripción si es que realmente quieren probar este hack Aquí pueden ver donde dice nuestro ID, tenemos que poner lo que es nuestro nombre La verdad pueden ver estas letras que son medio raras, no sé ni qué idioma es Porque no es inglés, tampoco es japonés, ni chino, no sé qué sea la verdad Pero tenemos que poner lo que es nuestro nombre en estos paréntesis En mi caso, mi nombre de mi Free Fire es este Así que pueden ver que aquí ya tengo lo que es mi nombre De hecho, esto es todo el hack, es realmente fácil Si lo quieren probar, yo les dejaré lo que es este comando acá abajo en la descripción Si es que quieren probar Pero como yo les digo, es como una pérdida de tiempo poner estos links Hacer lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente Porque realmente no creo que nos regalen nada De todos modos, si nos regalan algo, lo comprobaremos en este video Así que vamos a darle en enviar Y pueden ver que aquí ya se envió lo que es nuestro comando, nuestro hack Tenemos que pegar uno en lo que es el clan Y aquí tenemos que darle en aceptar y dar varios clics en el botón de enviar Realmente no sé para qué es esto Porque pues al final nunca se van a enviar lo que es el mensaje Y decían que por cada mensaje que enviáramos a lo que es el clan Nos iban a regalar diamantes De hecho, había puesto como una advertencia de que no abusáramos de este hack Porque podríamos ser hasta baneados Así que una vez que ya estemos aquí Lo que teníamos que hacer es irnos a colección y dar clics a lo loco Así como los anteriores hacks Teníamos que irnos, no sé, a mochilas, a cajas Y dar clics a lo loco Literalmente dar clics Y una vez que ya di bastantes clics Como les digo Podríamos volver a enviar este mensaje Para que los diamantes fuera una cantidad buena Fuera una cantidad que nos gustara Así que pues no sé Aquí no especifica el comando No especifico el post o el video que encontré Cuántos diamantes nos iban a dar Así que pues vamos a poner otra vez este Ponemos y pegamos lo que es nuestro ID Para que nos den más diamantes Yo lo voy a volver a enviar Y pueden ver que ahí estaban dos mensajes Vamos a poner uno más A ver qué pasa Vamos a poner un mensaje más Y le daremos en enviar ahí están Tres mensajes No creo que por poner esto nos baneen Así que el hack ya está realizado Así que si te está gustando este video Recuerda suscribirte y dejarme un like Y si dejas tu like Hay más probabilidad de que te funcione este hack ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar una partida de Free Fire Vamos a esperar un tiempo A ver si cuando terminemos esta partida Ya tenemos esos diamantes Y pues si es que nos los regalan Pues lo verán y lo comprobarán en este video Y si no pues ya desmentiremos Un hack más que pueden encontrar en internet Y si es que nos sirve este hack Lo que te recomiendo Es que vayas y me sigas en mi Instagram Ya que por mi Instagram Suelo hacer sorteos Varios sorteos para todos ustedes Así que pues si quieren unos diamantes gratis Que son 100% reales Pues síganme en mi Instagram Bueno vamos a cambiar lo que es la MP40 Porque tenemos a Steel al 2 Si no estoy mal De hecho tenemos a Steel al 3 Vean esto, vean esto Solo me haría falta que tuviéramos un cargador al 3 Y de verdad Si no gano esta partida No sé qué va a pasar con mi vida Si es que tuviera el cargador al 3 ¿Verdad? Pero pues como no tengo Pues podemos perder No es que yo sea muy pro de Free Fire Así que pues vamos a ver qué sucede A ver si encontramos una mira por 4 para la M60 Pero por lo que estoy viendo Voy a cambiarme y voy a irme así Voy a dejarle M60 Y voy a llevarla acá Porque la AK tiene mira por 4 Entonces yo creo que vamos bastante bien Y le voy a poner el Ahí ya se puso, ahí ya se puso, ahí ya se puso Está entonces todo perfecto Se me hace raro que no encuentre a gente por acá La verdad O sea es una zona donde suelen caer las personas Y no veo a nadie por acá Así que se me hace un poco raro Voy a buscar a la gente Porque si no esta partida se va a hacer un poco aburrida Por allá está el vato que me disparó La verdad no sé dónde está Estaba por allá O sea lo veí Lo vi que estaba allá Voy a curarme Porque si no me voy a quedar aquí muerto Así que vamos a curarnos El vato ha de estar yo creo que en las casas de allá Y si no a ver si le rushamos un poco Porque no, no lo veo Así que vamos a irnos por allá Vamos por el árbol este Y tenemos una glue Así que pues no es que estemos tan mal Porque con una glue Y una MP40 con Asila 3 No es que se consiga todos los días ¿Saben? Ay no amigo Ya te vi amigo No amigo Ya te vi amigo No te escondas amigo Asómate amigo A ver Espérate 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 Asómate bro No Chaval Este vato me va a matar Si no me muevo de acá Este vato me mata No sé si tenga hacks O cómo es que le hizo Para bajarme tanta vida De tener Preciso en mi De tener una pantalla Una tablet De 72 pulgadas Porque no sé cómo le hizo Así que voy a buscar una Voy a poner esta pina por acá Si es que el vato entra Y voy a buscar más paredes glue Porque así no me puedo No puedo luchar al vato este Entonces hay que tener cuidado A ver si no me ve Ya no sé dónde está Ya no sé dónde está este vato Antes estaba ya Y pues se tuvo que haber Movido Porque de otra manera No sé Mira ya está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la cabeza De este No, a ver Si vamos a cambiarnos Porque creo que tengo defecto Creo que tengo defecto Y con defecto No se pueden dar Tiros a la cabeza Mira Si se puede que bien Bueno Pero pues es un poco más difícil Así que hay que ver Donde este vato Es que no se mueve Lo peor es que el vato No se mueve Mira Está allá What the fuck What the fuck Vean cómo le hizo What the fuck What the fuck Necesito botiquines Neta Necesito botiquines Porque si no En cualquier momento Me puede rushar Y con la vida que tengo Pues voy a morir Aparte que ya estoy muerto Voy a seguir muriendo Y me voy a no sé a dónde Ah Es que no tengo casco chido Y tampoco tengo chaleco Claro Es como no quiere que me bajaran Si tengo No tengo nada Así como ¿Cómo me lo voy a matar Este vato? Caño botiquín De hecho De hecho de aquí venimos De aquí dejé mi M60 Vamos a agarrar este botiquín Voy a subir A ver si Acá arriba Hay un chaleco mínimo Al 2 O al 1 Aunque sé que tengamos Uno al 1 Pues bastante bien Pero por lo que veo Está todo rusheado La verdad O sea Hay otro estilo Hay otro estilo al 3 Pero pues ya no quiero ¿Verdad? Ya no quiero ¿Y este vato? Oigan me tengo que ir Porque ahí viene la zona Y aparte Viene un cochecito Había dos tipos No sé si lo lograron ver Pero había dos vatos Uno que está en el cochecito No, ni idea Ni de chiste le iba a dar Y otro que estaba allá El vato que me estaba Que me estaba ahí Tocando los huevos Estaba por allá Pero ya se fue Ya se fue Ya se fue El vato del cochecito Ahí está What the fuck What the fuck ¿Cómo le dio? No lo entiendo, eh O sea A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver El vato del cochecito ¿Dónde está? El vato del cochecito ¿Dónde está? Este es otro, ¿no? Este es el vato del cochecito Porque el otro se fue para allá Ay, no, 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 no A ver, voltete para la izquierda Para la izquierda Ajá, vete para allá Quiero ver si tú eres el del Es del cochecito Es el del cochecito Pero bueno, vamos a ver Si realmente ya nos entregaron Esos diamantes Que nos aseguraba Tener este hack Y como pueden ver Desmentimos otro hack Es totalmente falso Pueden ver que Ni siquiera crecemos Ni un diamante Ni disminuimos nada Así que si tú lo quieres probar Pues inténtalo A ver si te funciona Deja pasar unos días Una semana Y a ver si es que te regalan Esos diamantes infinitos Así que hasta acá Iremos dejando este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima ¡Chau, chau! Chau, chau!